Hola queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles e invitarles a que nos acompañen este próximo 27 de marzo a La Maraca, para que nos vean, nos disfruten y compartan con nosotros tantas y tantas canciones maravillosas que nos llenan de recuerdos, de alegría y a veces también que nos recuerdan las lagrimitas que hemos derramado por ahí alguna vez en la vida. Pero esta vez va a ser sensacional, porque después de cuatro años de ausencia regresa María Conchita Alonso, después de dos años de ausencia regresa Karina y tenemos una invitada que va a ser una sorpresa maravillosa para todos nosotros porque no la habíamos tenido nunca en México, a una cantante maravillosa de nombre Janet. ¿Quién no conoce las canciones de Janet? ¿Se acuerdan ustedes de Soy rebelde porque el mundo me hizo así? Porque nadie me ha tratado con amor divina. Además aquella de...